Señoras y señores del Universal Deportes con Jaime Lozano, técnico de la Selección Preolímpica de México. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando este previo al Preolímpico que se viene ya en pocos días en Guadalajara? Bien, muy contento. La verdad que emocionado, ya estamos a menos de 30 días de iniciar la participación en el Preolímpico y ya esperamos un año, ya que son 30 días más, 29 días más para este inicio. Entonces, muy contento, muy, muy, te repito, muy ilusionado después de la última concentración, donde vimos a los jugadores muy metidos, también muy enfocados, con esa gran ambición y también la ilusión de poder estar primero en la lista final y después obviamente ganar ese boleto para Juegos Olímpicos. Jaime, lo has dicho, un año en el que pasó de todo, que se realizaba, que no se realizaba, que la sede, que no la sede. Al final de cuentas, se respetó. Guadalajara va a ser la que va a llevar la sede del Mundial. ¿Qué aprendiste tú, Jaime? ¿Cómo te has preparado en este año? También las ansias de los futbolistas, todos los cambios que ha habido. ¿Va a haber muchos cambios de la lista que tenías presupuestada a esta que vas a entregar dentro de pocos días? Bueno, cambios va a haber, obviamente espero que no tantos, pero como bien lo sabemos, las elecciones de momento, si tenemos que llegar a jugadores, sí que vengan con un proceso atrás, pero también que tengan, o que pasen un buen momento en sus equipos, ¿no? Eso es indispensable. Lo hemos visto a lo largo de estos dos años de proceso que, por más que un jugador tenga la capacidad del talento y el entendimiento dentro del campo, cuando no tiene minutos, bueno, alguno compañero que sí los tiene, pues tiene cierta ventaja el tema de la confianza, ¿no? Prácticamente. Entonces, creo que sí, habrá pocos cambios, pero sin duda alguna que los habrá. Y después, pues, madurez, ¿qué te puedo decir un año? ¿Qué se hace? Se tienen más experiencias, se valora más todo por lo que estamos viviendo y después, pues este año te da esa madurez. Yo creo que no nada más a mí, sino a todos los jugadores, ¿no? Un año más grande siempre sirve y ayuda para que vean las cosas con otra perspectiva. Esta pandemia, creo que de toda la... de los ocho equipos, pues el fútbol mexicano es el más organizado, la liga es la más organizada, pero esta pandemia, ¿qué tanto te ha afectado en la cuestión de preparación? ¿Qué tanto le ha afectado a los chavos ahora que los tuviste la semana? Bueno, esta semana, ¿cómo los tuviste? ¿Cómo los viste preparados? ¿Cómo los viste físicamente, futbolísticamente? Esta pandemia, ¿qué tanto le ha beneficiado al equipo mexicano? ¿O qué tanto le va a perjudicar de cara a la competencia? No, creo que sí, en el papel creo que somos toda la liga más fuerte de la zona. Los veo bien, y te repito, va mucho por... el momento va mucho por los minutos que tienen en sus clubes. Y bueno, la gran mayoría de los que están en esa lista, sin duda alguna, que si no es que todos, serán jugadores titulares o que tienen minutos frecuentemente. Entonces, los veo bien, los veo muy bien. ¿En qué nos afectó? Pues obviamente que estamos listos, ya estamos preparados, pero bueno, es un año para buscar todavía superar ese nivel en el que estábamos, ¿no? En todos aspectos, llegar mejor preparados, física, técnica, mentalmente, con una asimilación de idea de juego todavía mejor. Entonces, creo que cada selección está haciendo su máximo esfuerzo para llegar muy fuerte con los días de entrenamiento que se puedan obtener. Y en ese caso, nosotros estaremos muy listos. ¿Qué sabes de los rivales? ¿Qué has visto de poco, Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana, dirigida por un mexicano como Jack Spassi? ¿Qué sabes? ¿Qué has podido averiguar? Bueno, obviamente la información está en la red. Sabemos que han tenido concentraciones, más que están los de los Estados Unidos y Costa Rica, pero... y lo mismo Dominicana, ¿no? Una selección mayor con muchos jugadores que seguramente estarán en el Preolímpico. Pues viendo algunos partidos de ellos, analizando posibles fortalezas y debilidades. No tenemos, como ellos tampoco de nosotros, alguna lista definida, pero bueno, sabemos o vamos viendo quién se va encaminando para formar esa última lista, ¿no? Entonces, algunos partidos que han jugado y que van a seguir jugando de aquí a que comience el Preolímpico. ¿Tendrás otra miniconcentración, Jaime? ¿Algún juego amistoso? ¿O cómo va a estar tu calendario? El Preolímpico inicia el 18. No sé si tengas días antes con esto de fechas FIFA y todas estas cuestiones. ¿Cómo va a estar tu último calendario? Sí, bueno, tendremos una miniconcentración más una semana antes o la semana previa a concentrarnos y igualmente, ¿no? De domingo a miércoles que se van los jugadores, jugarán en sus en sus clubes y concentraremos el día 14 previo a jugar el 18. O sea, cuatro días que que te va a servir. Lamentablemente no tendrás un juego, un juego por ahí con algún rival, este, fuera de alguna sub-20 o algo por el estilo, ¿no? Sí, no, complicado. Complicado por los tiempos, sobre todo, y por el calendario en México, ¿no? La próxima semana, o entre dos semanas, será fecha doble. Entonces, después nos concentramos unos días y el calendario que, como aficionado, es buenísimo, ¿no? Tener partidos lunes, tener partidos jueves, viernes, pero como seleccionador, pues es complicadísimo porque hay muchas concentraciones en las que no dispones de tres, cuatro o más clubs porque tienen partidos muy seguido y no te da tiempo de traerlos, hacerles la prueba, los protocolos de COVID y después regresarlos. Entonces, si hemos tenido problemas con este nuevo calendario, entonces así será. Tres, cuatro días los tendremos, no sé si a todos, pero a muchos de esta lista final y después, bueno, a sus clubs y regresar a concentrarnos. Y ya el 14 ya tienes a la lista completa. Ya nadie llega tarde, nada por el estilo. El 14 lo tienes a todos. Sí, en teoría el 14 es de domingo 14, me parece. Ya estaremos ahí todos concentrados en Guadalajara. Extranjeros, hablar de, extranjeros entre comillas, de un Lainez, un Álvarez, no sé, de Arteaga. ¿Sueño Guajiro, Jaime? ¿No se concentrarán? Es difícil, bueno, de Edson, desde que llegué, hablé con Gerardo Martino y Edson. Pues es un titular y no sé si indiscutible, pero un titular en la mayor y tiene, me lo hizo saber Gerardo Martino, así que él, que casi todas las concentraciones estaría con la mayor. Entonces, de él, la verdad que ni el esfuerzo a hacer. Después, con Lainez está haciendo un esfuerzo. Esperemos que lo puedan prestar con tiempo. De ser así, vendría. Y si no lo prestan con tiempo, pues difícilmente, ¿no? Porque llegaría hasta las semifinales y con viaje encima y sin entrenamientos previos y todo eso es complicado. Es un volado ahí. Y lo mismo con Gerardo Arteaga. Esperemos que lleguen, si es que los prestan sus clubes, con tiempo y, bueno, eso lo decidirá y lo está hablando en estos días Gerardo Torrado con sus clubes. Ningún extranjero más, ninguna sorpresa más. Algunos sub-20 que andan por ahí, que juegan en Argentina, Chile, no sé, Flores. Nada de eso sería una sorpresa para incluirlos en la alineación, en la convocatoria. Estamos todo el cuerpo técnico viendo la mayor cantidad de partidos. Hay algunos que están en actividad, hay otros que todavía no empiezan y estamos, estamos en eso, ¿no? La verdad que las puertas están abiertas para todos los jugadores nacionales. Obviamente te digo, los que tienen más proceso y los que tienen minutos son los que llevarían mano para esta final. Con esta poca preparación, ¿cómo te sientes, Jaime? ¿Desventaja, ventaja? Híjole, pues llegará el cuarto para las 12 haciendo las cosas. Con tu planeación, ¿cómo la sientes? Obviamente en este último trimestre previo al Preolímpico no tuvimos la posibilidad de tener más días, que es lo que todos hubiéramos querido. Pero bueno, tuvimos fecha FIFA octubre, fecha FIFA noviembre y hemos ido sumando. Al final hemos ido llenando el saquito de ideas, de información para que el jugador tampoco lo saturemos y sobre todo que lleguemos con una buena cantidad de fundamentos, de herramientas, de una idea de juego clara para poder desarrollar buenos partidos y obviamente ganamos. Jaime, ¿en este Preolímpico hay que ganar? ¿Gustar y golear? Yo creo que hay que ganar y lo demás, bienvenido. Obviamente, pero no es fácil. O sea, los rivales todos tienen su complicación, todos tendrán trabajo detrás y el fútbol está muy cerrado últimamente y lo hemos visto. Lo hemos visto no solamente en selección, sino en clubes, ¿no? Y enfrentar a, por decir algo, ¿no? Últimamente en la Conca Champions, pues ya ves rivales que se complican muchísimo, que no es tan fácil, que si no tienes una buena tarde, una buena noche, pues puedes quedar hasta afuera. Entonces, tenemos que ir muy conscientes de lo que nos vamos a jugar, hacer un torneo muy bueno, perfecto si es que se puede. Y te digo, primero aprovechar nuestros momentos, ser protagonistas, defendernos muy bien cuando se deba de hacer y después ganar los partidos a como del humano. Dos últimas, Jaime. Entonces, ¿para qué está este equipo? Para clasificar y después de eso buscar la medalla, es como sientes que puede estar esta generación, que está muy marcada porque va a ser la única joven que va a tener actividad este año. Sí, es lo que buscamos. Sabemos que es la única selección que tiene actividad este año como competencia directa. Y es lo que buscamos, que esta selección está para cosas importantes. Hay que trabajar muchísimo, hay que ser un grupo muy, muy unido y después, obviamente, creérnosla y plasmarlo en la cancha. Después de eso, obviamente, primero pensamos todos, estamos pensando en el boleto y después tendremos tiempo suficiente para prepararnos y para pensar una medalla de oro. Finalmente, por ahí salió una lista de que ya había mayores que ya estaban en tu prelista. Salió Carlos Vela, salió otros nombres. ¿Es verdad eso? ¿Ya hablaste con Carlos Vela o que te pidió que entrara en una prelista para un posible Juegos Olímpicos? No, no. Digo, ¿quién no quisiera Carlos? Pero no, no he hablado con nadie. Te soy sincero, no hablamos con nadie. Hablamos muy poco y nada entre nosotros como cuerpo técnico de refuerzos. Tenemos que ganar primero el boleto y después habrá tiempo para pensar en refuerzos. Perfecto. Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias a Jaime Lozano, que la próxima ya dentro de menos de 30 días empezará el Preolímpico para ir a Tokio. Muchísimas gracias, Jaime. Y Edgar, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Chau.